Bienvenidos a nuestro canal, Oraciones y Rituales Poderosos. Hoy vamos a compartir con todos ustedes, esta oración en la que pedimos que Carlo Acutis para pedirle su milagrosa intercesión ante Dios. Oh Dios, Padre nuestro, gracias por regalarnos a Carlo, modelo de vida para los jóvenes, y mensaje de amor para todos. Lo hiciste enamorarte de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su camino al cielo. Le diste a María como madre amada, y le hiciste con el Rosario un cantor de su ternura. Acepta su oración por nosotros, mira sobre todo a los pobres, a quien amaba y ayudaba. Concédeme también por su intercesión, la gracia que necesito. Y haz que nuestro gozo sea pleno, incluyendo a Carlo entre los bienaventurados de tu Santa Iglesia, para que su sonrisa brille de nuevo para nosotros por la gloria de tu nombre. Amén. Si te gustó esta oración, puedes regalarnos un me gusta, y compartirla con aquellas personas que sabes que necesitan un milagro. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita que te avise que subimos una nueva oración milagrosa. Recuerda siempre difundir la palabra.